hola hola cómo les va aquí el luis 20 salva desde el estudio de guitarra clásica un vistazo rapidísimo al van performance porque ya viene su dueño en camino así que se los muestro rápido es un estuche van como otros que ya he mostrado está hecho de espuma de alta densidad y la gran diferencia y la gran ventaja es el acabado este es un acabado completamente no sé cómo llamarlo tiene como una especie de telita textil y lo que dicen en la página de bam es que este estuche soluciona los problemas en el avión ustedes saben que en el avión no puede subir estuches que tienen una textura dura o rígida y esto pues es un estuche semi rígido que además tiene esta cubierta que es bastante suave entonces no debería haber ningún problema tiene tres bolsas aquí estas dos no sé si se alcanza a ver estos dos son igual del mismo de la misma telita pues pues tomamos como siempre y esta es de piel genial tiene también los cierres son muy elegantes son de una especie de de metal muy suavecito tenemos esta otra igual para accesorios y estar acá van ya saben hecho en francia tenemos la manija de plástico super firme este es igual a la del van pic que está allá en la parte de atrás tenemos ahora sí el bolso para las partituras bastante amplio ya saben soy un pésimo camarógrafo y después tenemos estos para los straps y acá vamos a abrirlo rápidamente este estuche van tiene un costo en 2024 de 10 mil 500 pesos mexicanos cosa que puede cambiar por supuesto según el tipo de cambio aquí está aquí estamos ya tenemos un acabado súper suave el terciopelo hecho en francia la garantía tenemos los straps y esta bolsita para los accesorios eso es todo una gran opción cuídense mucho espero que les haya gustado son estuches muy confiables son súper bonitos además pero sobre todo son sumamente prácticos cuídense mucho que estén muy bien este fue un vistazo súper rápido y medio mal grabado del van performance bye bye